Música Bienvenidos a una nueva entrevista en Conclusión TV y estamos aquí con dos jóvenes actores, dos grandes talentos nacionales Ángela Torres, Pedro Maurici, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien Bien No sé si deciste Pepo o Pedro Como quieras, como te guste Yo creo que es algo que tenés que decidir No, no, yo no lo sé ¿Qué va a ser tu nombre artístico, mi amor? ¿Pepo o Pedro? A mí me encanta mi nombre que es Pedro pero me acostumbrá a Pepo que también es mi nombre No, decime Pepo, más fácil Bueno, chicos, vienen a Rosario a presentar Peter Pan Sí, así es La pregunta clave es para los dos ¿Qué les genera esta historia de aventura de piratas, hadas, indios también? A mí me encanta, me conecta con mi niña interior y también con mi niña guerrera porque soy ahí una tigrilla agarrida y me encanta, disfruto mucho de hacerla tenemos un elenco hermoso de artistas muy talentosos y de muy buenas personas somos así medio amigotes entre todos así que es hermoso hacerlo, lo disfruto mucho voy a extrañar, ahora cuando terminemos voy a extrañar ¿Y el caballero? Yo tengo la suerte de compartir mi experiencia con todos mis amigos los niños perdidos que son todos muy 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 talentosos y genios y además el lujo de ser un niño partido que todo el tiempo el papel te permite estar todo el tiempo jugando en escena divertirte como comunidad, como grupo con ellos y estar todo el tiempo siendo un niño porque estamos haciendo travesuras saltando, tirándonos el piso molestándonos entre nosotros eso es muy lindo, tenemos esa libertad Y hablando de libertad y travesuras y todo lo que tienen que hacer porque tienen que cantar, actuar ¿Cuánto tiempo les llevó a todos ustedes este entrenamiento? porque seguramente fue un entrenamiento, ¿no? Sí, tuvimos dos meses de entrenamiento en los ensayos Dos meses A full Y este año que volvimos tuvimos un mes de entrenamiento de ensayos Bueno, más todas las funciones, ¿no? Que uno también va creciendo mucho Claro, tuvimos todas las funciones del año pasado Uno también se entrena Que tuvimos muchas funciones Yo no sé exactamente cuántas pero muchísimas funciones el año pasado y este año también Muy pegaditas Porque teníamos las vacaciones de invierno Dos por día, todos los días De martes a domingo eran dos funciones Así que ahí ya también vas entrando en calor y entrenando con la gente y todo Ahí se ve la aposta Detrás de cámara ustedes dos se llevan muy bien Yo creo que demasiado bien La pregunta es personal para los dos y este va para los dos ¿Se corrigen? ¿Se hablan? ¿Al de las actuaciones? No No, es que No, o por ahí sí, pero Mi amor, no tengo nada que corregir No, no, por ahí Por ahí sí, pero ¿Qué sé yo? No Pero no sé si es una corrección Más en la vida, ¿no? O quizás charlamos como de qué nos pareció la función O quizás él me viene a ver a mí al teatro y esta no estuvo tan buena pero la otra sí O como más cosas así naturales No es tipo Che, estuve pensando que en esta escena quizás debería Nunca desde ese lado No, no Quizás como algo más natural, ¿no? Pero tampoco nos sale Vos me has dicho un par de veces saliendo de Ana Frank Mirá, hoy no estuviste tan bien No, pero no por vos en general Ah, mirá Porque viste muchas funciones Vi tipo ocho funciones Claro, sí, sí ¿Y mamá? ¿Corrige? Y mamá A veces A veces A veces sí, sí Yo también le pido Le pido Que si me viene a ver me diga qué le pareció o me aconseje Está buenísimo igual que te corrijan Está buenísimo, claro Obvio, obvio Recordemos que la madre de Ángela Gloria Carrón es también de las grandes actrices que tiene este país Sí, así es Así es Así es Yo la admiro mucho a mi vieja como actriz Así que sí Me encanta que venga a verme Y que me diga De hecho antes de estrenar a Ana Frank Que fue una obra que hice ahora hace poco Que me daba así como bastante miedo Porque era un personaje muy enorme Le pedí que venga antes de estrenar De que yo estrene Así venía un ensayo Y me decía Qué le parecía y todo Así que sí Te están tocando bastantes papeles fuertes Sí Los padecientes Ana Frank Ana Frank ¿Cómo te sentís? ¿Te llevas bien? Lo de Sheila Me encanta, me encanta Sí, me encanta Principalmente me encanta el drama Yo en la vida soy re dramática Me encanta Y para actuarlo Es lo que más me gusta Lo disfruto mucho Igual todo tiene su gustito La comedia y todo Pero sí, la verdad es que sí Que piensen en mí Para hacer ese tipo de cosas Me encanta Me encanta Me desafía mucho Pepo, ¿y vos qué es lo que más te gusta interpretar? ¿Qué tenés ganas de hacer? Después de Peter tenés ganas de hacer algunos proyectos Qué difícil A mí me encantan los desafíos Yo soy más del palo de la danza Bailé toda mi vida Igual toda mi vida estudié canto y teatro también Y he encarado diferentes proyectos Tal vez más teatrales O tal vez dirigidos más en el canto Pero creo que me gustan mucho las tres disciplinas Me encantan los desafíos también Así que no sé si me veo con algo particular o específico Me encantaría hacer de todo en mi vida Ya sea relacionado con la danza O las tres disciplinas juntas Me gustaría pasar por todos los lugares ¿Les gustaría laburar otra vez juntos? Sí, obvio Sí, a mí me gustaría Claro que sí Ángela, ¿cuáles son tus próximos proyectos después de Peter? Bueno, tengo ahí una tira en Polca Que se está armando Estamos hace como dos años y medio Viendo si se hace, no se hace Pero parece que sí, que se da Y que empiezo a grabar en noviembre No puedo contar mucho Aparte yo no sé mucho todavía Recién me empiezo a juntar la semana que viene Y ahí empiezo como en ese proceso Pero parece que eso Y hay un par de pelis por ahí dando vueltas Que todavía tengo que decidir a ver qué onda Y si me dan los tiempos Porque una tira diaria Como protagonista no lo he vivido Pero sé que es cansador Y que requiere de tu energía Porque hay que llevar todo un equipo adelante Y en la tele Que no es lo mismo que en el teatro o donde sea Así que ahí, viendo qué pasa Chicos, para cerrar Inviten a todos los rosarinos a callar Peter Pan ¿Rosarinos? Muy bien, vengan a ver Peter Pan Vengan a ver Peter Pan No se lo pueden perder Va a ser una experiencia hermosa para ustedes Los va a conectar con su niño interior Y olvidarse un poco del mundo exterior Y de las preocupaciones Y de los problemas de los adultos Van a volver a jugar mucho Sí, y a creer en las hadas por un ratito Vengan a cantar Muchas gracias chicos Por esta entrevista Les deseo lo mejor Y bueno, éxitos Muchas gracias Gracias a todos por acompañarnos en Conclusión TV Nos vemos en una próxima entrevista Chau Gracias a todos por acompañarnos en Conclusión TV Gracias a todos por acompañarnos en Conclusión TV Chau Gracias a todos por acompañarnos en Conclusión TV